Preocupados se mostraron consumidores de Magallanes ante eventuales alzas de precios de cara a las próximas fiestas patrias, especialmente el tomate, la cebolla y tal vez posiblemente la carne. Estas fueron algunas de las declaraciones que nuestra reportera, Sari Insunza, obtuvo durante un reporteo en una frutería céntrica de Punta Arenas. Lamentablemente, todos los años pasa lo mismo, que se aprovechan de las fiestas patrias y aumentan al doble todas las cosas que se ocupan para las fiestas patrias, lo que es la cebolla, los tomates, todo eso lo aumenta, los huevos. ¿Pero va a comprar igual para hacer la salada de la chilena? Obvio, obvio, uno lo compra igual, por la tradición lo compra igual, pero lamentablemente se compra menos que antes porque no toda la gente está al alcance de su bolsillo, así como está la situación económica hoy día. Bueno, en verdad, siempre hemos tenido alza para las fiestas patrias de la cebolla, no es, o sea, es común. Y bueno, aquí en verdad ahí tienes las manzanas que por 3 kilos es más barata y vale 1.590, así que no, si tiene, y la fruta está íntegra, digamos, está durita y está buena. ¿Qué se está pasando? Muy, muy, mucho, ya el sueldito de uno de la tercera edad ya no va a alcanzar ni para comprar tomate y vida. Pero va a la fiesta patrias de uno, ¿cuál compra para hacer la salada de la chilena? Bueno, igual, porque tiene que guardar platita. ¿Ahorrar? Ahorrar, siempre tengo que dejar algo. ¿Y usted qué opina sobre el alza que se viene de la cebolla y el tomate? Mal, mal para los chilenos, mal para nosotros, mal para esto. Pero ¿qué le vamos a hacer? Así no va, así no va. Porque la zona centro ya viene en alza y si sube en la zona centro lo más probable es que aquí son aún más. Más por el flete, por el flete, por el traslado de la mercadería hasta acá. Gracias. 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 Gracias.